Un hombre que fue acusado hace años por violar a su hermana y a su prima y que estaba en libertad condicional, ahora fue detenido por la misma acusación, pero ahora en contra de su sobrina. Los hechos sucedieron en Argentina y la policía tuvo que implementar una táctica de caza para poder lograr atrapar al presunto responsable de los abusos sexuales de quien hasta el momento se desconoce su identidad, así como el de las víctimas. La historia de este abusador se remite al 2017 cuando fue condenado por violar a dos familiares menores de edad, sin embargo, por algún motivo recibió libertad condicional. La nueva víctima tiene 10 años de edad y los policías e investigadores tuvieron que usar un señuelo para atraer al hombre acusado de violación contra hermana, prima y ahora sobrina.